Esta segunda parte de derecha a izquierda en su pantalla El silbato, ya jugar señoras y señores abonados del CDF Ya se juega, ya está en marcha El partido entre Colo Colo y Santiago Amor en este segundo tiempo En compañía de Eros Pérez y Javiera Naranjo a través del CDF El Fútbol Joven Sub-19 Se viene Oscar Dilan Zúñiga Balón para Araya, buscarán arriba con Sepúlveda Balón otra vez para Zúñiga, Araya Otra para Dilan Zúñiga, cerca de la línea de costado Buscaba la remetida del equipo de Colo Colo Araya, saldrá a proponer más el equipo de Colo Colo en este segundo tiempo Buscarán arriba con Rodríguez que envía al centro pasado para que vaya Sepúlveda Aguanta la marca de Coñumán, sigue el Chiri Sepúlveda La van entregando con Dilan Zúñiga, otra para Sepúlveda La marca de Coñumán No puede jugar Silva Hay salida de Montesinos, la marca de Pavés Recupera Araya Martínez que está amonestado Y es el único de este partido, ¿cierto Javiera? El único Entrega ya rápidamente para que vaya mal Hay errores en la salida de Villanueva Respuesta de García de los valores interesantes de esta primera parte Eros Pérez Sí, porque es el jugador que le otorga una característica distinta al cuadro de Santiago Morning En la elaboración del juego García junto a Cáceres y Silva se tornan interesantes ahí en el sector medio del campo Y para trascender, para incorporarse en el área rival Montesinos es fundamental con el aporte de Abarca Y por supuesto la movilidad de Reyes Ya juega Colo Colo la cambia del sector para que venga Dilan Zúñiga Espera atrás Pavés Y acerca Araya para combinar Zúñiga Pavés Centralizan con el Chucky Martínez Balón para el Mati Villanueva No puede el Dani Malwe Salida de Gutiérrez Avanza ya García Balón largo para que vaya Abarca García Avanza Gutiérrez La marca será de Malwe La banda afuera Rodríguez Ahí lateral para el Morning Creo que García se ha visto beneficiado también Con aquel trabajo táctico que ha dispuesto Héctor Tapia Nominalmente marcando muy bien a Montesinos Que es el volante más enlazado de este equipo del Morning Así es Lo dijo en la previa también que había estudiado Había visto el partido anterior de Santiago Morning Así es Es que esa es la forma de trabajar de los entrenadores Analizar el equipo rival Y bueno Hay algunos que modifican su planteamiento Dependiendo de lo que propone el rival Yo considero que Principalmente tiene que haber una idea Y transmitir esa idea a los jugadores Y claro Tomar providencias con respecto a lo que puede presentar el equipo contrario Pero no modificar la estructura de manera radical Sí Hacer algunos apuntes No sé Trabajan bien los balones detenidos Tiene laterales que se proyectan El volante de contención Normalmente es un tipo ordenado o desordenado Son factores que se consideran a la hora de analizar un rival Pero modificar la propia estructura No sé si tanto Dale, dale, dale No sé si tanto Ya mete reversa Dilan Zúñiga para jugar En este segundo tiempo Entrega con Pavés Centralizan con el Chucky Martínez Hay presión y marca de Montesinos Al piso Iba Lucho Barca Presión de Silva también y de Cáceres Salida de Pavés Centralizan con Araya Que ha cambiado un poco de posiciones ahí con el Chucky Martínez En la creación Y el armado de fútbol de Colo-Colo Araya La presión es de Cáceres Que le comete infracción cerca de Javier Naranjo Hay fútbol y salida de Colo-Colo Ya con el Mati Villanueva Que busca por dentro Eludir la marca de García Y de Silva Que va al piso Así que Villanueva Balón para Sepúlveda Avanza el Chiri Entrega con Contreras Retroceden para Roa Y cubren ahora con el portero Soto La presión era de Abarca Que casi No pilla ahí Casi No sé, muy vivo Muy vivo Casi intercepta el balón Finalmente Se hubiese ido solo en demanda Al pórtico de Santiago Montning Araya Avanza el Dani Malwe La marca de Coñomán Que bien lo enfrenta Sigue Araya Busca meterse dentro Araya Avanza Araya El desborde viene El centro atrás Para el equipo de Colo-Colo Araya Muy bien el portero Torga Entró hasta la cocina Araya En esta jugada Será lanzamiento de esquina Que favorece a Colo-Colo En búsqueda del primer gol del partido Algunos podrán discrepar Acá tenemos la repetición De la jugada Muy bien como intercepta ese balón Finalmente Araya Se va en demanda El Porto-Educasi la termina De manera correcta El centro arriba Gol Rodríguez Gol De Colo-Colo En cinco minutos del segundo tiempo Cuando nos habíamos quedado Con la toma de la repetición De la llegada anterior Que fue un aviso Del equipo de Colo-Colo Vino la rápida jugada De Pavés Levanta al centro El segundo palo Cierra en el otro sector El jugador Camilo Rodríguez Fíjate en la jugada Centra el stopper Por la izquierda Cierra la jugada El stopper Por la derecha Rodríguez Marca el primero Para Colo-Colo Que lo gana Uno por cero Sobre Santiago Monti Que bien analizado Tácticamente Bien narrado Patricio Porque efectivamente Es lo que tú señalas Un córner Que no va directo Porque Que permite Sacar el balón Desde el tiro de esquina Permite que la defensa Salga un poco Se despegue De su arquero Y de ahí Tengan algunas dudas En la marca Y efectivamente Eso ocurrió El Digamos Stopper por izquierda Se manda un centro Porque ya habíamos destacado La pegada Que tenía O que tiene Posee Pavés Muy buen centro Al segundo palo Y ahí aparece el stopper Por el otro lado Ganando en el salto Superando a su rival Muy bien finiquitado Por parte de Colo-Colo Trabaja Digo Jugada Completamente trabajada Por parte del cuadro público El 1 a 0 Del partido Notó Camilo Rodríguez Para el equipo De Colo-Colo Que está en ventaja Lo está ganando 1 por 0 Sobre Santiago Mornin En vivo A través del CDF Es el fútbol joven Sub-19 Ocará con Sepúlveda Marcas de Coñumán Robando y quitando Cáceres Salida de Riasco Bien marcado Bien doblado Sin falco Se recupera Cáceres Hay infracción Ahora sí Sobre el hombre De Santiago Mornin Hay tiro libre Que favorece A los dirigidos De Donal Cuando era difícil Establecer diferencias En el partido Una pelota detenida Ya En el fútbol Es recurrente Este tema Cuando las diferencias Son mínimas Los balones detenidos Normalmente marcan Diferencia en el encuentro Y hoy Colo-Colo Lo está aprovechando De manera Increíble Muy bien trabajada La jugada elaborada Y se nota que hay preparación Buscaba la remetida Arriba Montesinos En el equipo De Santiago Mornin En el cruce Fue de Roa Hay lanzamiento De esquina Que favorece al Mornin Vendrá García Para hacerlo efectivo Desde la banda derecha De ataque Del equipo Bohemio Del Mornin García Y el centro Buscando arriba Riasco No puede jugar Contreras Gana Fuera del área Cuñumán La mete dentro Otra vez Arriba El cabezazo Desde fuera del área De Cáceres Reacciones en los bancos Javiera No muchas Claro Felicidad en el banco De Colo-Colo Que logran abrirle El marcador Y en la banca De Santiago Mornin Solo conversa Hugo Monardes Con su ayudante técnico Para ver que cambios Se puede realizar Y ver si pueden igualar El marcador Cuéntame ¿Cómo reaccionó Una vez que Lo convirtieron? No, la verdad Que no estaba No se enojó No estaba molesto Sí, un poco Un poco triste Tal vez Pero nada especial Yo creo que confía En sus jugadores Arriba bien Otra vez El Mornin Buscaba con Reyes Muy bien En el cruce Camilo Rodríguez Para el equipo De Colo-Colo Repuesto de Araya Falta Que se va a ganar Amonestación Javiera Así es La segunda tarjeta amarilla Del partido Esta vez para el 14 Santiago Mornin Y la primera Para el Chavo Bueno Asumió protagonismo Araya Jorge Araya Jugador de Colo-Colo El volante De contención Y Colo-Colo cambió Claro Se posiciona mucho mejor En el campo de juego Y la distribución De la pelota Es más rápida Mira Es mucho más fluido La participación De Contreras Y todos los que se incorporan Por banda Ya se torna mucho más Interesante Apareció Sepúlveda también Ojo No había aparecido En el primer tiempo Y puede venir Abarca Para conseguir el descuento En el Mornin Y la igualdad En este partido Lo gana Colo-Colo 1 por 0 Abarca Retroceso Con García Sobre la cancha Ahora en el sector De la derecha Cáceres Llegará la marca Malwe Que está colaborando En defensa El ariete Extremo Por la izquierda De Colo-Colo Gana un saque lateral Que ya favorece Al elenco popular Te marcaba yo Lo de Araya Que hizo como Algo de cambio de posición Con el Chucky Martínez Quien retrocedió un poco Y dejó más suelto Araya En la creación Del fútbol De el elenco de Tapia Fíjate que Intercambian posiciones Martínez Si bien es cierto Es un jugador De características De volante creativo Le ayuda Un tanto En la contención A Jorge Araya Pero a la hora De tener el balón El primero que se desprende En ataque Es Martínez Pese que Araya También tiene la capacidad De llevar el balón Conducirlo con propiedad Y también distribuirlo De manera correcta Pero el medio campo De Colo-Colo Funciona mucho mejor En este segundo tiempo Con mayor propiedad Me gusta mucho Como juegan con su arquero Por lo demás No tiene miedo De jugar con los pies El portero Ya prepara Modificación El equipo de Tapia Viene a la carga Ahora Araya Busca el segundo El equipo de Colo-Colo Apertura En el sector de la izquierda Para que vaya Zúñiga Levantará al centro Buscando arriba Sepúlveda Viene el primer palo Contrero La deja seguir Sepúlveda Que cerraba esa jugada Atento Rías con el fondo Para el Borning Hay lanzamiento de esquina Hay ataque aéreo Otra vez para Colo-Colo Bien Zúñiga Incorporándose en ataque Correctamente por Banda Centrando Razante El compañero Que realiza la pantalla Y casi casi Conecta El delantero Albo Y bueno Hubiese sido a la postre El segundo gol El conjunto popular Y se va a realizar El primer cambio En Colo-Colo Ingresa con el 15 Otro Pablo Soto Y sale con el 10 Ariel Martínez Hay centro Que favorece A Colo-Colo Vendrá en la búsqueda Del segundo El centro Que viene Pasado arriba Para ir a Astorga Se le suelta El balón Al portero Del Morning La arremetida De Sepúlveda La deja seguir Otro lanzamiento De esquina Para Colo-Colo Salió con un problema En su rodilla El jugador Martínez De Colo-Colo Tanto contuso Pero está Revisando en estos momentos El cuerpo médico Ojalá no pasen a ellos Sepúlveda Juega red de piso Con Contreras El cruce Es de Gutiérrez Centro El que viene otra vez Buscando arriba Capabés Y ojo Que viene la contracarga Del equipo De Santiago Morning Busca arriba Y arma Y construye el fútbol El equipo Del Morning Por el termino De Montesinos Largo Un pido Para Reyes Se dio mal En esta jugada Montesinos Sigue todo igual 1-0 Para Colo-Colo Me vas a creer Que era la única Alternativa Que tenía Porque le marcó En dos oportunidades El pase Reyes Si bien digo Reyes Pero no No tuvo la capacidad De ahí Montesinos De prever Que los defensores Ya en dos oportunidades Lo habían bloqueado No lo dejaron Ni siquiera Marcar correctamente Bien El pase A su compañero Y finalmente Montesinos Se equivoca Es cierto Pero era Prácticamente La única Alternativa Que tenía Ahora hay una fuerte Entrada Sobre Soto Hay tiro libre Para Colo-Colo Acá vemos La reiteración Bruscamente El jugador De Santiago Morning Infracción Si señor Se despreocupa Del balón Engancha El jugador De Colo-Colo Y se lo lleva Por delante Cuidado Contreras Va a ejecutar ¿Qué le va a pegar Contreras? Si señor Está preparado ya Tenía ganas Hace rato Contreras Le quería quitar Antes a Pabés Cuatro hombres En barrera Atentos Torca Vendrá la orden Del árbitro Le pegó Contreras Sobre el pórtico El estado fino En estos servicios Sigue todo favorable A Colo-Colo Uno por cero Llegaremos ya A los trece minutos Del segundo tiempo Eros Pérez Mira De tres Dos La primera intervención Que tuvo Pabés En cuanto a Sus remates En este caso Ejecutaron un balón detenido Lo hizo muy bien El segundo se equivocó Porque estuvo presionado Por Contreras Y el tercero Terminó en gol Pero con pelota en movimiento Gol de Rodríguez Porteriamente Estamos en vivo Desde el complejo deportivo De Quilín Cancha número uno Está comenzando El trabajo periodístico De Javiera Naranjo Está ganando Colo-Colo Uno por cero Anotó Rodríguez En el minuto cinco Del segundo tiempo Cincuenta Si usted prefiere En este segundo tiempo No logra aproximarse Al pórtico Santiago Mori Muy bien La fluidez De los últimos diez minutos Del primer tiempo Si algo cambia El equipo García Desde fuera del área Envío a centro pasado Para que vaya Cáceres En el cruce La marca será De Zúñica Antes una posición De adelanto Me parece Del volante Del equipo De Santiago Mori Va a jugar Soto Hay dos Pablos Soto En la cancha En el equipo De Colo-Colo Mira El corte Y el número 15 El recién ingresado En desmedio De Martínez El arquero Soto Soto ¿Cierto? El arquero Soto Soto Y el número 15 El número 15 Ya te dijo Es el segundo apellido Soto Solis Soto Solis Soto Soto Y Soto Solis Esa es la diferencia Sí De todas maneras Boñumán Buscará arriba Soto Solis Para el equipo De Colo-Colo Siempre presenta Los Sotos En todas partes Siempre rondan Los Sotos Así es Baja la rica Arriba Zúñiga Jugamos rápido Balón para Pavés Centralizado hasta Araya Pide en el sector De la derecha Ya Contreras Sube el autor Del gol En este partido Rodríguez Entrega para el Chiri Sepúlveda Que para modificación El equipo De Santiago Mornin Avanza Rodríguez Otra con Sepúlveda La marca será De Gutiérrez Y de García Sepúlveda Contreras Malwe Espera Pavés Que puede rematar Desde ahí Elige apurar De primera Para que vaya Dilan Zúñiga Levantará al centro Zúñiga Juega a ras de piso Otra vez con Pavés Zúñiga La marca será De Coñomán Va a ir al piso Le va a robar bien Al hombre De Colo Colo No En definitiva Hay una falta De Coñomán Tiro libre Para Colo Colo Si cuando se arroja Al piso Coñomán Llega un tanto tarde El balón Puntea La pelota El jugador Zúñiga Finalmente Un patadón Por parte del lateral Derecho de Santiago Mornin Bien marcada Bien sancionada La infección Digo Acabemos Se acorre el balón No Patadón Con el tobillo Ahí el jugador De Colo Colo Ojalá no pasen mayores Cuando tenemos una modificación En Santiago Mornin Javiera Así es La primera Ingresa con el once Emanuel Ponce Y sale con el nueve Luis Abarca Ingresa con el once Emanuel Ponce En el equipo De Santiago Mornin Mira Se va Abarca Así es Centro delantero Por centro Adelante Después de Porque viene el tiro libre Para Contreras Sobre el primer palo Y un rebote en la barrera Lanzamiento de esquina Para Colo Colo Fíjate que me gustó más Como impactó en esta ocasión Contreras Medido Más medido Fue distinto Con más potencia Ya te voy a hacer un alcance Después del córner Porque levanta ya el equipo De Colo Colo Buscando arriba Otra vez con Rodríguez Que ganaba arriba Pero con infracción Ahora El fútbol En el fondo Que favorece el Mornin Llegando ya a los 17 minutos De la segunda parte Javiera Perdón El chico recién ingresado Fue El once Emanuel Ponce Lo veo Y no puede tener Otras características Que ser un jugador Periférico Jugador que vaya por fuera Se nota que es potente Rápido ya Por su manera correcta Esperemos ir a la vista En el partido Jugador de características Distintas A las de Luis Abra Buscará Ponce El mano a mano Ahí Con Araya Sale muy bien El equipo de Colo Colo Pero intermedio de Contreras Se enganchan en el partido Villanueva La marca de Riasco Y ojo que viene el Mornin Y puede conseguirle Igual ahora en el partido Reyes Buscaba remetir de arriba Ponce Reclaman sus compañeros Porque Pudo haber rematado El Ponce Que venía encarando Eligió ceder con Reyes No queda nada Eros Pérez Sigue Colo Colo ganando Uno por cero Si Agresiva la conducción De Manuel Ponce Le faltó terminar mejor La jugada Un poquito más de fuerza Al pase para su compañero Porque siempre pensó En habilitar No pensó en terminar Él la jugada Era buena la decisión Si Ejecutaba mejor El pase No lo termina De manera correcta Y se diluye El ataque De Santiago Mornin Interesante jugador Por lo menos Ahora Lo he mostrado Dos o tres minutos En cancha Arriba Pablo Soto Solís La marca es Esto es como Campos Toro Campos López Así es Ahí lateral Para Colo Colo Zúñiga Sepúlveda Meten reversa Para jugar con Araya Levantará el centro Pasado Para que vaya Arriba Malwe Respuesta de Astorga Prepara otra modificación Santiago Mornin El fútbol Que tiene en el fondo Roa Para el equipo De Colo Colo Juega bien Con el portero Pablo Soto Soto Para Colo Colo Araya Buscan con Soto Solís Y es buena La jugada de Soto Solís Se mete dentro del área La marca oportuna En el fondo De Contreras Y de Coño Man Cuando buscaba por dentro Ya Ya avanzaba bien En el área de Colo Colo Bien Soto Solís Se internaba Ahí en campo rival Iba en demanda Del Pórtico Y finalmente El que Realiza un muy buen Bueno Creo que transmite Un muy buen concepto Y ejecuta De manera correcta Un fundamento táctico Es Coño Man Que ahora será Reemplazado al parecer Así es muchachos Segunda modificación En Santiago Morning Sale con el 13 Brian Coño Man Ingresa con el 15 Miguel Fernández Y Fernández Precisamente En la primera del partido Buscaba arriba Con marca de Dilan Zúñiga Llegará en el fondo Pavés Que la revienta Y la manda A la mitad de la cancha Anticipación bien La marca ahí De Riasco Queda con 13 En el fondo El equipo de Santiago Morning La salida Era de Soto Solís Recupera Riasco No puede Silva Tampoco Montesinos Un estado fino En este partido No ha sido para él Dale Miguel Dale Miguel No te pares ahí Vado bien marcado Por Araya En la mitad de la cancha Y de Contreras Sube Dilan Zúñiga Se muestra Sepúlveda Ahí está Destapado Avanza Sepúlveda Puede venir el gol de Sepúlveda Remate ancho Más cerca del pórtico De Astorga Fernández El nombre Javier Miguel Fernández Gracias Te cuento algo Se notó Ahí un remesón En el camarín Por parte de Héctor Tapia Cuando vemos Que Coñomán Fue amonestado Con tarjeta amarilla Y bueno Señalábamos que Probablemente hubo un remesón Principalmente para Dos jugadores de Colo Colo Martínez que fue poco participativo En el primer lapso Y a Sepúlveda Y fíjate que en este segundo tiempo Ha cambiado radicalmente La participación de estos jugadores Bueno Fue reemplazado Martínez por lesión Pero Sepúlveda Ya está gravitando En el partido Mucho más participativo Y empieza A generar peligro Con cada embate Con cada acción Que ejecuta El buen volante Del cuadro popular Ya juega Gutiérrez Balón para Montesinos Sigue Gutiérrez Y una falta Se le acaba la cancha En definitiva Al hombre del morning Porque hay posición de adelanto Claro Ahí está la banderita Sí señor Sepúlveda que anotó Varios gols Ese año pasado ¿Te acuerdas Javira? Era uno de los hombres Importantes de Colo Colo Sí De hecho En los camarines También me mencionaron Que Sepúlveda Era el hombre gravitante En este gol de golo 21 minutos Del segundo tiempo Dilan Zúñiga Buscará arriba Con Araya La marca será De Riesco Centralizan Con Contreras Que puede rematar Sigue Contreras Balón filtrado Buscaba arriba A Sepúlveda La respuesta en el fondo De Contreras Tuve que dejar el cronómetro A la sombrita Señor Eros Porque el primer tiempo Se empañaron los números Con la calor Si Mucho calor 21 minutos Lo buscaba usted No lo puede encontrar Malwe Levantará Rodríguez Y el centro Salida de Astorga Cuando arremetía Soto Solís Y Sepúlveda Con Soto Solís Y este con Villanueva Dentro de la área La marca será De Gutiérrez Que cruza muy bien Y una infracción De Villanueva Será en el fútbol En el fondo Para Santiago Morning Cuál es la diferencia En este segundo tiempo En Colo Colo Acá estamos viendo La reiteración Para mí ahí Si Si lo alcanza a topar Y pierde el equilibrio Lógicamente El jugador de Santiago Morning Creo que debe haber sido Sancionada La infracción De Dilan Zúñiga De todas maneras Lo desequilibrio En la primera me quedé Con la falta Avanza el equipo De Colo Colo Pero en el medio De Contreras Saluda la marca Ya de Contreras De Santiago Morning Le da de Gutiérrez El vértigo Que imprime Colo Colo En este segundo lapso Es distinto Llega con 5 hombres A terminar la jugada Lo que en el primer tiempo No realizó Claro Se descuide un tanto más En defensa El conjunto de Santiago Morning Porque necesita Imperiosamente Buscar el empate Necesita llegar al gol Y ahora cuenta Con 3 delanteros Recién ingresado Fernández Reyes Y Emanuel Ponce En ataque Del cuadro Autobucero Ya dale Matías Dale Jorge Jorge Con 8 La revienta Y la manda Larga Cáceres Para que vaya Montesinos Llega bien El cruce La marca En el fondo Pavés Para el equipo De Colo Colo Sale con Dilan Zúñiga Anticipación Es la de Fernández Sigaraya Dilan Zúñiga Hay un rebote En un hombre En un hombre del Morning Salida de Silva Montesinos Pavés Dilan Zúñiga Que tuvo una desafortunada Jugada con Sebastián Toro En la pretemporada De Colo Colo Ya me acuerdo Y terminó causando La agresión De defensa central Que volvía De Deportes Y Quique Eso era lo que le debía De Zúñiga Buen dato Dato a considerar Que ya me está cobrando No, considerar que Fue sin Malintención Boca arriba Malwe La marca será De Contreras En el fondo Ya repone Estorga Fútbol para Santiago Morning Estaremos al aire Desde las 15 horas En el estadio El Cobre Del Salvador Juegan Cobresal Y la Universidad De Chile Un equipo de Cobresal Que ha estado Muy complicado De hecho Se preveía también La salida Desde el Solar Tras no conseguir victorias Cuatro derrotas Un empate Lo de Cobresal Está complicado Con el coeficiente De rendimiento Y el equipo De la Universidad De Chile Que tiene participación En la Copa Libertadores Con Newells La mitad de semana Antes su viaje Al Salvador Arremete arriba El jugador Ponce Respuesta En el fondo De Roa Tiene de caer La U Frente a Santiago Wonders Así es Partido pendiente Recordemos que Era el partido Por la primera fecha Se jugaba en San Felipe Se jugaba en el Sosarito No se pudo jugar En Playa Ancha Lógicamente Finalmente En San Luis Perdón En el estadio San Luis De Quillota Lucio Fariña Y ahí Un partido Si bien es cierto Bastante parejo Pero viene el cuadro Caturro Al vencer A la Universidad De Chile Un tanto irregular Esta U Tenía la mano De Franco Que no encuentra Todavía La fórmula Como para trascender Como para jugar Lo está comentando Lo está comentando Eros Pérez A través del CDF Trabajo periodístico De Javier Naranjo Lo van a colocar Los 1 por 0 Arriba viene Y busca Rodríguez Autor del gol En este partido Prepara otra modificación El elenco De Santiago Morning Vendrá Unan a la cancha Una pinta delantero ¿Puede ser? Puede ser Villanueva la carga Para el equipo De Colo Colo Viene la marca En el fondo Es Contreras ¿Se va a ir Leyes? Será la modificación En el equipo Así parece Así es Va a salir con el 7 Gonzalo Reyes Ingresa El segundo extranjero En este equipo Santiago Morning Nigeriano El 16 Benson Benson Agunana Mira El año pasado El equipo De la Universidad De Chile Tenía un canés Modo Ujadama Ahora tenemos Un nigeriano Y un colombiano ¿Me podría repetir El nombre Del nigeriano? Benson Agunana Agunana Sí La modificación En el morning Sube Arriba Rodríguez Al centro Buscando Spurveda En el segundo palo Gol 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 De Colo Colo En 27 minutos Del segundo tiempo El centro pasado De Rodríguez No llega No llega Sepúlveda Quien sí estaba En el segundo palo Para definir Es Pablo Soto Solís Que marca su gol También 2 a 0 Cuando marcamos Aquí tenemos la repetición Muy buen desborde Finalmente Tenemos a Contreras Rodríguez Nuevamente Pared Para Rodríguez Excelente Centro Al segundo palo Y acá Soto Solís Define de manera Increíble De sobrepique Con el cuerpo Inclinado Hacia adelante Acá vemos El excelente centro La pincha Al segundo palo Llega con mucha gente De Colo Colo Al área Y se despacha Un remate Excelente Extraordinario Muchacho Soto Solís Y fíjate que Lo más importante De esto Jamás se puso nervioso Jamás quiso apurarse En terminar la jugada Esperó que diera el bote Perfecto Y ahí Inclinar el cuerpo De adelante Para que no se le elevara Un balón muy difícil De conectar De primera Bien Colo Colo Porque corrigió Lo que no hizo bien En el primer tiempo Que era llegar Con bastante gente Al ataque Cuando desbordaban En el primer lapso Tenía a uno O dos receptores Ahora por lo menos Cuatro o cinco Jugadores Llegan a terminar La jugada Anotó Pablo Soto Solís Quien casi se lleva Puesto el monitor De nuestra caseta También el juego anterior El 2 a 0 Para el equipo De Colo Colo Contreras Desdibujado El equipo De Santiago Morning Ante la presión Del elenco de Tapia Que no tiene Sus mejores jugadores En cancha Pero Está marcando Diferencias necesarias Para quedarse Con los tres puntos Se las ha arreglado Se las ingenió Cambiando el esquema Táctico Recordemos que Le utilizaba una línea De cuatro Con dos volantes De contención Un creativo Y tres delanteros Este es el momento De la transmisión Cuando comienzan los cambios Nos quedamos cortos Con la planilla Así es Prepara ya Dos modificaciones En el partido Una para Cada equipo El trabajo Periódico De Javier Naranjo Ya vendrán los cambios Porque busca arriba Villanueva Balón para La tiran Zúñiga Sí señor Ya vienen los cambios Buscar arriba El equipo de Colo Colo Otra vez Con Soto Solís Entrega con Villanueva Se muestra Araya Ya está dentro del área La marca será De Contreras Sigue Araya Seide atrás Para que vaya Villanueva La dejó Con Contreras Vendrá Rodríguez Otra vez Y está sacando Pichitas también Para ser el jugador Destacado Sub-19 De este partido Rodríguez Sí de todas maneras Se incorpora correctamente En ataque Acá termina la jugada Con un remate De media distancia Bien hilvanada La jugada Muy muy bien hilvanada Y Colo Colo Es otro De segundo lapso Colo Colo Juega mejor A Piacheres Y con jugadores Que normalmente No militan En esta categoría Los que tienen Menos minutos Cuando tenemos Dos modificaciones Javiera Así es Cuarta en Santiago Moni Ingresa con el 6 Miguel Cárdenas Y sale con el 10 Camilo Montesino Y en Colo Colo Ingresó con el 5 Víctor González Y salió con el 2 Dilan Zúñiga Las modificaciones En este partido Llegó Cárdenas Llegó Finalmente Apareció Cárdenas En el partido Llegó tempranito Y va a la granja Ahí van a jugar O'Higgins Y el Audax Italiano Otra emisión Del CDF A partir de las 18 horas El equipo de Berizzo Que ha enmendado El rumbo En este torneo Frente al Audax Italiano Complicado Para Marini Levantará el centro Soto Solís Pasado Para que vaya Rodríguez No puede Sepúlveda Avanza García La marca La marca será De Contreras Ahora sale bien El equipo De Santiago Morri Abierto En la derecha Sube Fernández Buscarán con Agunana La marca será De Víctor González No es el Guagua Sino el defensor central Del equipo De Colo Colo El centro Que viene Buscando arriba A Ponce Vendrá Ignacio Soto En el equipo ¿Otro Soto? Sí, señor Mira tú De Colo Colo Ahí va Soto Solís Avanza Soto Solís Balón para El Chiri Sepúlveda Que deja atrás Para que vaya Ahora Víctor González Ante Roa Rodríguez Avanza Malwe Balón para Contreras Entregan con Rodríguez Sigue otra vez Malwe La marca De Gutiérrez No puede Rodríguez La revienta Ahora sí Gutiérrez En el equipo De Santiago Morri La corte La anticipación Ahí González Y viene Agunana Para el equipo De Santiago Morri Ojo que puede venir El descuento Agunana Y el descuento Estuvo bien Ahí González Para resarcirse En esa jugada Cuando ya Definía Al jugador Agunana Estuvo el descuento De Santiago Morri Como la arregló El defensor De Colo Colo Ahí Se equivocó Dejó Picar el balón Finalmente El Rocío Le pasa la cuenta Pero Logró Como tú bien Empleaste el término Resarcirse De su error De su error Se pudo reindicar Y finalmente Salva A su escuadra El descuento Podría haber cambiado Quizás un trámite El desarrollo En sí Del partido ¿Sabes lo que pasó? En esa jugada Nadie le dijo A Agunana Que estaba para definir O que lo venían apurando No, pero él sabe Se confió Que Mira, Agunana Ahí sabe Que le robó El balón Al defensor Pávez El remate De media distancia Y ya la tiene El portero Ahora sí Sí Si él le robó El balón Al defensor Sabe que tiene Que definir rápido Que no tiene Cuatro segundos Para definir Debe ejecutar Bien y rápido Avanza Ponce La marca De González Le van Le van Pávez La marca De Riasco El colombiano Defensor central Del Morning Gran cambio En este minuto Javiera Naranjo Así es Ingresa con el 17 Ignacio Soto Ramírez Y ya les cuento Quién sale Acá vemos El error Finalmente Del defensor Colocolino Y ahí Tiene que definir rápido Ahí No es que nadie Le avise Ahí Él sabe Que va apurado Por un defensor Y finalmente Se equivoca Se demora demasiado Se fue en Colo-Colo Javier Se fue en Colo-Colo El 8 Jorge Araya Tarde la definición Entonces Tarde Tarde Para terminar Con lo suyo Para que No se enoje No, no, no No me enojo Patricio Por favor Arriba Malwey La marca será De Gutiérrez En el fondo Contreras Gana Colo-Colo 2 a 0 Santiago Morning Fecha 3 Del Campeonato Nacional Fútbol Joven Sub-19 Primera emisión Torneo de apertura Poco lucha Ganó Deportes El chique 1 a 0 Auxili De Rancagua En la serie Sub-19 Cuando busca arriba Soto Solís Quedó corto En la marca Y Cáceres Entregan Para que vaya mal Muy bien Muy bien Hay un rebote En Contreras Lanzamiento De esquina Para Colo-Colo Cuando tenemos 34 minutos De la segunda parte Te quiero contar algo Patricio ¿Qué me quieres contar? El ingreso De Soto Solís Excelente Un chico que tiene Sí, sí Encarador Se ha movido Principalmente por izquierda Pero a la hora De participar en el juego Por el sector medio Del campo También tiene la capacidad De habilitar a sus compañeros El centro que viene Buscando arriba Ignacio Soto El cabezazo En el segundo palo Aparece Soto Solís Otra vez Para meterse Dentro del área En el fondo Va a reponer Santiago Morin Usted leyó la pauta Que le dé pase Para que me diga Cuáles son Los tres hombres Más destacados De este partido Cuénteme A ver si concordamos Su labor Tú le estoy preguntando ¿Qué le ha parecido? Tres nombres Deme tres nombres Yo doy tres nombres Me gustó mucho El trabajo de Araya En el sector medio El volante de contención Que ya fue sustituido Malwe Me encantó De principio a fin Ha sido participativo Durante todo el partido Mira Rodríguez Rodríguez Creo que Tanto defendiendo Como incorporándose En ataques Se dio el lujo Incluso De marcar un gol Un golazo Por lo demás Para mí Tiene algunas pichitas Extra Javiera A mí me gustó Malwe En Colo Colo Y me gustó Montesinos En el Mone En el fondo Sale Contreras Voy a proponer A Rodríguez A Soto Solís Y García Daniel Pazalucho García Gravitó Me gustó La primera parte En el segundo tiempo Rodríguez Fue Determinante En la derecha En el equipo de Colo Colo Primero convirtiendo El 1 a 0 Luego lanzando El centro Para el segundo Gol de Colo Ahí sube la cancha Ya Rodríguez Fide Ignacio Soto La marca será De Contreras Otra vez con Rodríguez Abierto Está Malwe Levantará el centro El equipo de Colo Colo Era Soto Solís En ese sector Sigue Ignacio Soto Fútbol En el fondo Para Santiago Morne Pablo Soto Soto Pablo Soto Solís E Ignacio Soto En el equipo De Colo Colo Soto Ramírez Ignacio Ignacio Soto Ramírez Sacan ahí el centro Pasado Buscando arriba A Fernández No entiende Ponce Tampoco Esa jugada No es que se haya Desvirtuado el partido Pero ya oposición Por parte de Santiago Morne No existe mucha Las ideas Se han diluido El conjunto de Colo Colo Se plantea muy bien Dentro del campo Del juego Mira la distribución De los jugadores Todos abiertos Los dos extremos Completamente abiertos Tanto por izquierda Como por derecha En el centro del campo Alternativas de juego Colo Colo Apia Chere En estos últimos minutos Del segundo lapso Salida de Contreras La tiene Ignacio Soto Lucho Lucho Pasa tú Atrás con González Balón para Rodríguez Esperaba arriba Pablo Soto Solís Anticipación en la marca Del Mati Villanueva La rompe en el fondo Contreras Salida del capitán García En el equipo de Santiago Morne Elude la marca De Malgo Y descarga en la derecha Para que vaya Ponce Ponce y García Y ojo con García El remate a portería Que se va Levemente ancho Estuvo al descuento De Santiago Morne Bien la llegada de García Marcando por qué Lo habíamos destacado En este partido Bueno Aquí el excelente remate De García Le faltó un tanto De precisión Porque Potencia Llegaba Veneno Llegaba también Llegaba sin opciones Al portero Soto Finalmente Pero por 20 centímetros Solamente Ese balón no entró Muy buen jugador García Nos piden que Elijamos A tres como destacados ¿Verdad? Pero sin duda García fue una de las figuras Más importantes del cuadro El centro Que viene buscando Sepúlveda La revienta Cáceres Bueno Si ahora quiere nombrar Más Nombre más Y dan Tres Voy a estar con Javier También porque Me encantó el trabajo De Montesinos Jugador que aportó mucho También de principio a fin Pero Colo Colo En el global Principalmente En el segundo tiempo Creo que fue Superior A Santiago Morne Levantará el centro El equipo de Colo Colo En búsqueda del tercero En este encuentro Espera Marc Soto González Fuera que cae Fuera que cae Soto Salif Fuera del área La marca es de García Ahí está El volante Del equipo de Santiago Morne Buscaban arriba Con Fernández La marca será de Roa Vendrá otra modificación En el equipo de Colo Colo Javiera Anota y anota Las modificaciones Cáceres Salida De Contreras No puede arriba Dominar Fernández Rodríguez 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 El día lunes Con la primera B Barneche Elota Chubaker La parrilla Programática Del CDF En este fin de semana Que ha mencionado Andrés Sánchez Andrés Sánchez Y sale Con el 4 Luis Pavés Se va Luis Pavés De Sánchez Así Por su contextura Claro Y efectivamente Tiene 17 años La respuesta La respuesta La respuesta En el fondo De Soto El portero De Colo Colo Lo anda fuera Contreras Y un detalle En la distribución En el campo De los jugadores De Colo Colo Malweze Vino A la izquierda Intercambió posiciones Con Soto Solís Finalmente Y antes De la modificación Pavés También había Ganado metros Se había quedado Como volante central Dejando González En defensa Lo gana Colo Colo Cómodamente En Quilín 2x0 A través del CDF El fútbol joven Sub-19 Fecha 3 De este torneo De apertura Busca Arriba Soto Solís Ahí lateral Para el equipo De Colo Colo Después de esta Elegiremos El jugador destacado Sub-19 De este partido Catástroca González Para jugar Con Sánchez Abierto en la izquierda Espera Malwe Avanza el equipo De Colo Colo Y el mano a mano Con Riasco Sigue Malwe Remate ancho Momento para que Javiera Me diga Por quien va a votar En esta elección De jugador destacado Sub-19 Me voy a quedar Con Daniel Malwe Me voto Para Daniel Malwe Yo me voy a quedar Con Camilo Rodríguez De Finel Todo el señor Comentarista Eros Pérez Le cuento señor Convirtió un gol Y se dio el lujo También desbordar Y habilitar Para el segundo Bien Camilo Rodríguez Señores Número 6 De Colo Colo Camilo Rodríguez Entonces el jugador Destacado Sub-19 De este partido Cuando buscaba Arriba Cunana Tenemos 43 minutos Javiera Ya me va a decir Cuanto más se va a jugar Dos más se van a jugar Cuando se cumplan Los 45 Qué rápida información El trabajo periodístico De Javier Naranjo Comentarios del señor Eros Pérez Sí Muy atenta siempre Javiera Arriba Villanueva La marca Es de Cárdenas En el equipo De Santiago Morni Venía de posición De delante El Mati Villanueva Sumará de a tres El equipo De Héctor Tapia En este Torneo de Abertura 17 fechas De fase regular Ahí está la imagen De Héctor Tapia Y luego tendremos Playoff Para conocer Al campeón Del torneo de Abertura Para ver Si alguien puede Desconar Al candidato De siempre Al equipo De Palestino A los dirigidos Del Conejo Escobar Y Francisco Farlea Centro que viene Buscando arriba Tiempo adicional Dos minutos Juega rápido Dale Víctor Se encuentra tranquilo Sereno Esto es Tapia Porque le ha dado Resultado Su plan Su estrategia Escuchábamos Algunas instrucciones Sí Pero en el global Tranquilo Por el desempeño De su jugador Funcionó bien Especialmente En el segundo tiempo Siete puntos Suma Colo Colo ¿No? Sí señor Primer partido Empató Como forastero La octava región Frente a Guachipato Muy difícil Candidato también Siempre Ha tenido siempre Buenas inferiores Muy buenas La formación De jugadores Es especialidad Para la gente De Guachipato Arriba Busca García Balón para Ponce Se nos va El partido Enquilín Lo está ganando Colo Colo Dos por cero Para terminar El segundo partido Lo ganó En la quinta región A Everton Por tres a dos Y hoy Se impone Por dos a cero Insisto que Lo mejor de Colo Colo El segundo tiempo Subió Tanto individual Como colectivamente El conjunto popular Avanza el Mati Villanueva La va a entregar Con Sepúlveda Luz de la marca De Silva Sigue Villanueva Buscará por arriba Con Soto Solís Respuesta en el fondo De Contreras Para Santiago Mornin Pasado el envío Para que vaya Ponce Y el mano a mano Con Sánchez Dos que ingresaron En la segunda parte Tanto Ponce Como Sánchez Sigue por dentro El ariete del Mornin Busca otra vez Con Agunana El remate ancho Me pareció faulante Una obstrucción Hacia Ponce No se percató De aquello El juez Acá vemos Sí Le dejan La pierna izquierda Es el final Del partido Señoras y señores Abonados del CDF Lo ganó El equipo de Colo Colo Dos a cero A Santiago Mornin Anotaciones de Camilo Rodríguez Y Pablo Soto Solís Marcando la diferencia El equipo que dirige Héctor Tapia Suma siete puntos En el torneo de apertura Lo ganó Dos a cero Santiago Mornin Marcó la diferencia El equipo de Tapia Sobre todo En la segunda parte Ero Pérez Sí, un partido complejo En la primera fracción Donde opuso resistencia El cuadro Micro Dos a cero El segundo lapso No obstante Mejoró muchísimo Colo Colo Creo que El desempeño De sus jugadores Y por supuesto El planteamiento De su director técnico Fue lo Lo positivo Digámoslo así En el segundo lapso Funcionó bien En defensa Fue sólido En medio campo Ya empezó a transitar Mucho más rápido El balón Sus hombres Distribuyeron bien La pelota Siempre con criterio Arras de piso Y de manera rápida Se incorporaban En ataque Así llega La apertura de la cuenta Y posteriormente En el segundo gol Es una jugada Muy bien hilvanada Donde hubo Una pared Posteriormente un centro Y muy bien finiquitada En el segundo palo Por Soto Solís